Puerto Llano cuenta con una nueva delegación de Tecnove Custom Tracks en la calle Ancha 75, una empresa especializada en la fabricación de unidades móviles y dedicada a los sectores audiovisuales, competición, medio ambiente, viviendas móviles y una amplia variedad de productos. El grupo Tecnove en su estrategia de diversificación lo que ha hecho siempre es una vez que un producto ha empezado a coger forma, ha creado una división específica de una fábrica específica con equipos de dirección y con todos los recursos para intentar liderar el mercado. El objetivo de esta nueva delegación es desarrollar diversas líneas de trabajo como la formación y el empleo. Las familias profesionales principalmente a las que nos queremos dirigir y en las que queremos incidir son fabricación mecánica, energía y agua, edificación y obra civil, transporte y mantenimiento de vehículos e industrias extractivas. Las vías de trabajo serán tanto de iniciativa privada como por la vía de subvenciones para la formación dual provenientes de administraciones tanto estatal, autonómica y local. El alcalde ha aplaudido la apuesta de Tecnove por poner a disposición de Puerto Llano su experiencia profesional. Bienvenidos a la ciudad industrial y de verdad para nosotros es un placer que empresas de referencia vengan a nuestra ciudad y vayan generando poco a poco empleo, que realmente nuestra ciudad necesita empleo, formación y que tengamos un futuro. Esta iniciativa supondrá por tanto un impacto socioeconómico para la zona estratégica de Puerto Llano. ¡Gracias!